¿Me dio, me dio? Sí, sí, sí. ¡Oye, te le pones! ¡Me cago en tu puta madre, tío! Este tío tiene un problemilla con este tío. ¡Oh, my God, tío! Es verdad. ¡Oh, my God, tío! A ver, yo no quiero señalar a nadie, ¿vale? De hecho, me daría hasta la posibilidad a meter esta madre. Es que ¿cómo no le voy a señalar, tío? Es que ¿cómo no le voy a señalar? Es que ¿cómo quieres que no le señale, tío? ¿Qué onda, cráner? Ya estoy jugando. ¿Me escucháis? No tengo boost, eh. Cuidado. ¿Me escucháis ahora? Sí. Está muteado. Ah, yo estoy muy frío, eh. Me voy a poner el... Ah, el frío siempre, eh. GG. Buen pase, tío. ¡Cállate! Buen pase, tío. ¡Cállate, cállate! A ver... ¡Oye! Me ha bompeado, me ha bompeado. No lo has visto, pero me ha bompeado. La pongo derecha, eh. Me le quita el partido. ¿Va, Nene? Voy yo, voy yo. Voy a intentar, bro. Buen tiro. Gracias, bro. Buen pase. Oye, Chicharito, ¿cómo sigue, eh? ¡Qué pesado! No, no voy yo. Uno. Uno. Dos. Dos. Tres. Tres. Medio, gol. Uno ahí. Venga, Chicharito. No voy a Chicharito. Me viene a matar el pesado este. No, veas, que vas contra Chicharito. Me viene a Chicharito. Va volando este y qué. ¡Ya voy! Me ha robado el boost, me ha robado el boost. Rick the wall. No, no. A mí, Nene, me ha robado el balón. ¡Toma, Nene! ¡Hostias! Me han robado la novia, eh. Yo no digo nada. ¡Hostias! No, tío, no llego. ¿La boqueo? No. Adiós, la he frenado, tío. No, está siendo una tragedia, eh. No hay comms. Dicen to the comms, eh. Es que no hay comms. De aquí yo estoy más atento de que se me escogen las manos a otra cosa. Pues, anas, todos remontamos. Medio, medio prejumping, medio prejumping. Toma, toma. O sea, se ha hecho prejump chinera este. Las prolas va a ver, son lo que rarete. ¿Qué he pegado, chicharito? ¡A la mierda! Nah, me va a cortar el otro. He vuelto. Joder, de verdad. Es que es lento el otro con gana, pero me gana porque, claro, va a bloquear. Chicharito, Nene. Creo que es bueno, eh. Toma. No. Vale, estoy ya. Y sigue. Qué pesados, tío. Oiga, Nene. Déjame el boost, eh. Oiga, Nene. Oiga, oiga. Oiga, chicharito de mierda, eh. Y me bumpea. Click. Open. Va a llegar. Va a llegar. O chicharito nos está humillando, eh. Nos está humillando un futbolista, eh, chavales. Claro, un mexicano siendo el padre de los españoles. Pero este, tío. Por primera vez en la vida, ¿no? ¿Viene? Tú ya. Toma. No tengo boost, pero yo me tiro. Di que sí. Pues no te tires mejor, eh. Buen pase, eh. Gracias. Me roban el boost. Yo me quiero morir. Se la come. Toma, sí. Toma, sí. Toma, sí. Toma, sí. Voy, voy, voy. Sí, no te preocupes. Ah, me han matado. Bueno, puedo llegar, eh. Se me ha enfocado el Torres. Menos más que no ha llegado, eh. Nene. Casi, bro. Gol. Hombre, es verdad. Corto, corto. El chicharito. ¿Va bien? Sigue, ¿no? Push. No, no tengo más boost. Este boost es mío, primo. Adiós. Son rapidísimos, eh. Lo tengo ahí. Nuestros putos padres. Toma por culo, chicharito. Mira ya. Chega. Te gusta a mí. Te lo he dejado, eh. Soy generoso. Joder, chicharito. Se tira de tercero y se da pedo. Me mata y me mata el puto Rick de Wall. ¿Ven, eh? Ah. Hostias. No está siendo fructífero hoy, eh. Ay, qué mal, tío. Qué bien, nene. ¿Otra? Claro. Joder, es que llegan a todos. Me follan a todos y... Me follan. Me están follando. I'm getting fucked. ¿Va a mi izquierda, nene? ¿Toma? Y se tira. Pero este tío... Este tío... Me voy a cagar en toda tu puta madre. Vamos ya, eh. Es que... Es que vamos a ver. Es que este tío... Se tira todo. Puto madre de mierda. Ven aquí, hijo de gran puta. Perdón, perdón. Me ha enterado, me ha enterado. Vamos a ganar error en the boots. Cuidado. ¿Troqueo? Otra. Ahí está. Coño. Joder, vaya bote, tío. Me viene a matar Chicharito. Chicharito, me tiene hasta la polla ya, eh. Garito brillante encima. Puto pesado, Chicharito, tío. Y anda todo, tío. Hostias. No, tío. Me ha salido. De verdad. Va a llegar, eh. Pepo. La riz. No, no, me pequé al nene, además. Oye, no pueden dejar de humillar, tío. Esto es durísimo, eh. Vamos. Lo más triste es que ha dicho la riz. Es que ha dicho la riz. La riz, la riz. No, la riz. Joder, qué tragedia más grande, bro. Corto. ¿Tío, nene? Perfecto. A ver nene, te la podría haber pasado y meter, pero prefiero hacerse un reset Me cago en la puta Oye tío, pero vaya puto me sigas pegado tú Me dio, me dio Me cago en tu puta madre, tío Este tío tiene un problemilla para lo que me dice Oh my god, tío Oh my god, tío Oh my god, tío Pero no, si se acaba haciendo la serie esta de triples Yo a este tío no lo traigo en mi vida No, no, este tío no, este no Joder, bro Toma Torres, mete esa Joder, de verdad Joder, quita de aquí Se la para, tío Pero a saber A saber cuánto entraba eso, eh Es un trabado No, se está quedando quieto, se está metiendo al fornite ahora No, te voy a matar en el fornite, nene, eh Te voy a matar Oh my god, tío Oh my god, tío Es que miradlo, tío Lo voy a poner a cámara dentro, tío Mete un pepaco que va full para dentro Y dice, me la paro Se la para, tío Yo no quiero decir nada Es que mira desde mi cámara Es que era un misilaco, tío Mira eso Pumba Y se la para, tío Aunque quizás se la paraba el portero, eh También te digo Se la paraba el portero No, no se la paraba Ah, pero va a jugar Se ha desconectado la llamada pero está jugando Si, si O sea que estamos tú y yo solo, nene Si Ahora ya no estamos contra Chicharito, eh No nos puede humillar ya, eh Pásame a la izquierda Se nos revienta en el torre Nene, ¿me ves? Nos hemos quedado cortos, eh Nos hemos quedado cortisimos Eso me decía ella, bro Psycho ¿Cómo? Es una polla Oye, oye, oye Una polla Una polla, Psycho Tú no lo intentas Quita, quita, quita Quita Que te quite Me cago en todo ya ¿Te quieres quitar? ¿Qué jodos? Oh my god Joder 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 ¿Qué ha pasado? No, que me digo que se quite y no se quita La toma por culo Me tengo una opción No, ahí va Estoy enfrente, torres, otra Joder Ahí va, ahí va, ahí va Nene, estoy esperando, estoy esperando, nene Vale, entonces voy bajando, no vayas Sí, baja, baja, porque es un gol Es un gol Oye, sí, gol Hostia, yo soy flip Las hago, muchas gracias por el prime, guapo Te he puesto 22 meses Tranquilus todos, eh, la tengo Vale, vale, te la dejo, eh Toma Toma, eh Hostia, es muy flojete Vaya puto pase de mierda, eh Vaya puto pase de mierda, eh Eh, pero, pero, pero Sigue pa'lante, es muy bien Ah, no, no, confiao I didn't trust Venga, toma Vaya puto dunqueo, tú Que prone, James Te tiras tú, nene Te estoy dejando tirar de Va, tírate Esa es Dale, bro Está fuerte este tío, eh ¿Me dio? Ah, no, porque soy malo, bro Intento Ah, pues sí, me dio, eh Te digo porque soy mono No, 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 no Stop trodding, stop trodding Perfecto, no, bueno Un día más en lo que le digo, no, a ver, si al final Te estás siguiendo, eh Joder, me mangan nitro, de verdad, que pereza Oye, pero quieres dejar de trodearme, me cago en todo, tío Oye, nene, cuántas subs han donado, en plan Oh my god, tío No, pregunto Pregunto, ¿no? Que el 50% es Pero, pero que todo el rato sabí, tío Y no se para de partir de la polla, viejo de puta, tío Joder, que no ha llegado, tú voy a pepo Ah, en mis ojos, tío Llega él, ¿no? Tranquilo, estoy yo, eh No, no No, no Ven aquí, me vas por culo No, 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 la ve ischado Nene No La glimpsito, ¿eh? Voy yo, voy yo. Glimpsito, bro. ¿Luego? Menos mal, menos mal. Coño que se tira. No tengo boost, ¿eh? ¡Hala, hala, hala! ¡Torre speedy! Ya, nene. La puta madre, le criaron al skin. ¡Y me mata! O sea, yo estoy pelado de nitro. Buenas. Yo estoy pelado literal. Yo no tengo nitro tampoco. Se lo va a llevar todo, ¿no? Mátame, mátame, que no tengo boost. Termina con mi sufrimiento. Vale, voy a probar. Ya, Torres. Se va a tirar. Pues no se ha tirado, que locura. Que locurón, tío. Otra, otra. Cuidado, no estoy detrás. Escuadrazo. Claro, cuando nene en otro. Carreando como siempre, hijo de puta. Dame derecha, finiquito, bro. Sí, hombre, a ti. Bueno, venga, va. Toma. Hostia, quedó de santo. Ya veis que él literalmente no está ya que la va en el suelo. Este tío está trodín, este tío está trodín. Este tío ha venido hoy y ha dicho, hoy me apetece trovearles. Si nos está troveando, no cabe duda. Tranquilo F, Psycho. ¿Dónde estás derecha? No, no, espera. No, no, espera. Me cago, pero se lo ha parado, ¿no? Iba a gol, ¿no? A ver, es dudoso, era dudoso. Yo creo que iba a gol, ¿es lo de Torre ha sido mío? No, no, espera, espera. No, no, espera, espera. A ver, el tío ha parado el tuyo. Sí, sí, sí. Lo nuestro, creo que iba a gol, pero no estoy seguro. Creo que si no me tocabas era gol de af, pero bueno, no pasa nada. No sé, no sé, yo creo que he llegado a gol, tío. Oye, yo no tengo boost, ¿eh? Me van a piquear, ayuda. Me la paro. ¿Me confías en tu habilidad de psicomotrizar? No. Ya no se ha tirado ahora, ¿no? Pues me lo cargo. Gordillo, gordillo. Toqueo. I block. Y otra vez me quitan el nitro. Yo no tengo boost. Y me voy, ¿por dónde venía? Pues allá voy. Me rompeo una perra. ¿Qué has hecho? Era broma. Vale, me rompeo una perra. De verdad, ese tío no... No faking. No tiene miedo a nada, ¿eh? ¿Llevo yo? Sí, sí, sí. ¿Sí? No llevo, no sé. Eres tonto, eres tonto y ya está, ¿no? Joder, relaja, relaja. Que alguien que está trolling es Nene Creative. Toma. Oye, oye, oye. Equipo, ayuda a defender. Ahí está, mira. Ah, coño, que vamos dos a uno, ¿no? Aparte. Algo queda, no te preocupes. Nada. Vamos a ir los pibardos. Incluso... Nene trogeando, ganamos. Bien. Ah, qué divertido ha sido esto, eh, la verdad. Sí, sí. Bien. Jajaja. Pero además físicamente tú y Haddan sois parecidos. Sí, sí. Espera, tranquilo, estoy en defensa. No, pero es que eres Haddan. Cómo se nota que es Haddan. Cómo se nota que es Haddan porque no te gusta, eh. Soy goleador, bro. Yo estoy campeando. Ahora viene mi gol, eh. Torres es más como Iniesta, ¿sabes? Claro, jugón, tal, no sé qué. Es un director. Es un director. Y Calvo. Podría... Y Calvo. ¿Qué ha dicho? Y Calvo. No, Calvo no. De hecho, tengo bastante pelo, eh. De hecho, Torres es un director de orquestra. Orquesta. 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 Y Steak es Lukaku. No tengo muestra. ¿Qué has dicho que soy yo? Lukaku. Sí, sí, sí. A que nos parecemos en verdad, eh. Psycho. A ver, trolea final, eh. Oye, oye, ¿me vas a dejar hacer mi puto Psycho o qué? No. Hombre, yo... ¿Qué has dicho, Torres, hijo de gran puta que te he escuchado Bajini? ¿Qué has dicho? ¿Pase mierda? Eh... Vale, coño, Lukaku. Sí, sí. Sí, te he escuchado. Te he escuchado, eh. Ya está, Lukaku, coño. Nada lejos de la realidad. Yo ya sé que somos prácticamente iguales. Toqueo. Que llego, hombre. Que llego. Cubeta por el nitro. Por el nitro me lo han mangao, caro. Y el otro es para mí. Pinch. Era buena, en verdad. Ay, no le he pegado. Cuidado, ¿no? Por eso, no. O sea, es que de verdad, eh. De verdad, ¿cuántos han pegado en ahí, en plan a donde me refiero? Ahí voy, ahí voy, ahí voy. Seriamente, eh. Seriamente, eh. Seriamente. Seriamente. Espera, te voy a decir algo. Ahora me quedo, tranquilo. ¿Cuántos? ¿300? Oh, my God. ¡Menos mal! Tiro. Macho fake, macho fake. Ya, ya, ya. Le pillan nitro, le pillan nitro. Ese no tiene. ¿N? Por dios. Tranquilo ese, tú. ¿N izquierda? Sí, mauma. Como vuela. Mira, mira, mira. Qué control. Qué calidad. Qué carita allí. Me pegan. Y me roba el bus. O sea, que vienes a reírte en mi cara. Y si no se la paga. No, no, no. Es buen pase. Buen puto pase. Sí, ¿no? ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? Bueno, vamos, vamos, vamos. Sí, la ha pasado. Uhhh. A ver, también te digo. Yo hubiera pillado el bus y hubiera seguido. Pero ha venido Nene Creative y ha dicho, pues no vas al bus. Claro, claro. No, sí, está muy graciosillo con los nitros. Es que es verdad, eh. Es que está graciosillo con los nitros, macho. Va por culo. ¿La has dejado? No, pero que... ¿Chinelas estas aún? No he confiado, de verdad. Ha estado el tío ahí. Está aquí. Es verdad, eh. Puedo que confiar. Ni me he marcho atrás a por el bus. Ahí va. Te la mango por aquí. Está bien, está bien. No le da, eh. Y le da, sí. Puto bot. Y le da, sí. Hostia, y le da otra, eh. Adiós. Joder, es que no pillan nitro de ese, de verdad. Y me va a pillar de esquina, ¿no? Me tiro. A ver, no. Menos más. Sí, pero yo la paso medio, tú tranquilo. Medio. Le va a dar sin cara. Toma, toma, te la pasa, te la pasa. Le da sin cara. Yo voy a matar a Chedda, este. Ni por dios, ni por dios. Apartad, que voy yo. Estoy explotado. Tienen dos versus dos, eh. Vamos ahí. No, no iba bien, no lo marcaba. No sé si hacía el doble, creo que no. No, no, no. Oye, oye. Voy a misil, bro. No llego. Voy a misil, brody. Joder, de verdad, que pereza gente, eh. Dios mío. Queja de nene, si no. El preset. Madre. Ay. Es que, es que está trodín. ¡Está trodín! Por favor. Oh my god. Ay, yo ahora no tengo nitro. Y ahora me voy a pagar nitro. Voy yo, voy yo. Te lo voy a dejar, te lo voy a dejar. Soy buena gente. Un marcano también. No tengo buzzi, eh. Medio, medio estoy. Si puedes intentar. Vas a intentar hacer pinch. Bueno, no he cocao. Lo van, eh. Pero ¿qué está haciendo este tío? ¿Qué está haciendo este tío? ¿Qué está haciendo este tío? Cuidado, eh. Me llego, bro. Nene, free shot. Open, open. Por favor, no la falle, eh. Me rapo. A menos no la fallo. Me he rapado. Me lo car... O sea, me van más matado. Nene. Has pillado el buzzi medio, ¿verdad? Porque a mí no me está partiendo. No, 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 bro. Oye. No, no había buz, no había buz. Ahí va. Ahí va, ahí va. Joder, bro, hasta luego. Tranquilos todos. Estoy dancing in the middle. Singing in the shower. Deripi, deripa. No tenía buz, la verdad, eh. A ver. Yo... Quiero decir unas palabritas, eh. Me han matado. No. Ay, no, no. Se estoy trolleando las partitas estas. No, no. Tampoco me haría... Tampoco me haría... Tampoco me haría mucha gracia acabar la season en GC3. ¿Vale? O sea, no... No. A ver. Yo no quiero señalar... No quiero señalar a nadie, ¿vale? De hecho, me daría tanto. ¡Oh, Dios! Es que ¿cómo no le voy a señalar, tío? Es que ¿cómo no le voy a señalar? Es que ¿cómo crees que no le señale, tío? Nene, llevo ya mucho tiempo sin dormir, de verdad, eh. En la cama está muy bien, ¿sabes? Me refiero a estar como mudada. Qué locura, tío. ¿Sabes? Está bien, qué bien. Está bien, chao, está bien.